Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Secretos de Celebridades. Rocío Cruset, afincada en Nueva York desde hace más de 5 años donde triunfa como modelo, está atravesando un gran momento, tanto profesional como personal, y no puede disimular su felicidad. Aunque no es muy dada a compartir su lado más íntimo, este lunes sorprendió a sus seguidores compartiendo unas fotos junto a su novio, el empresario Mayo Cipriani. Dos instantáneas en las que declaraba su amor a su chico de una manera diferente y original. En una de las imágenes se podía ver a Mayo observándola de un modo un tanto peculiar, ante lo que la modelo escribía divertida, conseguir un novio que te mire tan emocionado como el mío me mira a mí. En la otra, lejos del almíbar al que nos tienen acostumbrados otros personajes a la hora de demostrar sus sentimientos, Rocío optó por seguir con el buen humor. Puede que seamos la pareja menos romántica de la historia, pero somos los mejores amigos para las fiestas y eso es lo que realmente importa, explicaba junto a una fotografía de los dos juntos comiendo pizza en la barra de un bar. Una instantánea en la que no es necesario que se deshagan en mimos o arrumacos para ver la gran complicidad que existe entre ellos. La relación entre Rocío y Mayo va viento en popa. En mayo de 2019 la bella hija de Mariló Montero confirmaba estar de nuevo enamorada y el empresario italiano era el afortunado que ocupaba su corazón. Aunque lleva ya más de dos años y medio, la pareja, que reside en la ciudad de los rascacielos, aún no ha dado el paso para irse a vivir juntos ya que, como la modelo de Victoria's Secret, primera española en desfilar para la marca, admitió en un viaje a España el pasado mes de octubre, están disfrutando juntos mientras la relación entre ambos se sigue afianzando. Aunque obviamente convivimos mucho tiempo juntos. A mí me gusta tener mi pisito, donde yo pueda hacer mis cosas tranquilamente, explicó en ese momento. Están muy felices juntos pero, por ahora, no se plantean convertirse en padres. Es una decisión que tiene que ser muy meditada y ahora mismo no puedo. Tengo universidad, tengo trabajo, viajo. Entonces tener un crío ahora mismo sería una maravilla, un milagro por supuesto, pero me cambiaría mucho la vida, compartió con sinceridad. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.